Con el corazón destrozado y el rostro bocado, soy tan desdiciada, quisiera morirme de... Gana esta segunda temporada de The Voice Chile. ¡Adonais vieres! ¡Pretén tu corazón! Estoy demasiado emocionada por la receptividad de todas las personas, algo que no me esperaba. Estaba artistas increíbles en el escenario y que me dieran la dicha de obtener este premio, de llevarlo en mi mano, estoy muy agradecida. Así que infinitas, infinitas gracias.